En sólo un mes pasamos de 20 mil llamadas a 40 mil llamadas, esto es porque hay un impacto en la sociedad acerca de la autogestación también, del riesgo y también del tema de la salud mental. Tenemos que capacitar a este personal, ya que originalmente solamente se encontraba capacitado para dar prevención, sobre todo a temas de adicciones, sin embargo, esto está ampliando a temas de salud mental, prevención del suicidio, atención de la depresión y ansiedad y sobre todo del uso de servicios.